A 385 pasaron los migrantes nicaragüenses que tratan de salir de Panamá desde el pasado 7 de enero, pero la embajada nicaragüense aún les niega su ayuda para que se les dé el paso en Costa Rica. Este lunes, mientras unos 20 con nacionales insistían en pedir ayuda a su embajada, las puertas de la sede diplomática les fueron cerradas sin explicación y sin darle esperanza de recibirlos. Panamá por ellos está dispuesto a ayudarnos para salir de país, pero Costa Rica no nos da la autorización para el pase, dice que tiene que ser Nicaragua el que mande una carta actualizándonos para que nos dé el pase a nosotros. Y entonces ya hablamos con el señor del consulado de acá de Nicaragua y más bien nos bloqueó. No tenemos ayuda de ninguna persona representándonos como nicaragüense, ¿verdad? No tenemos ayuda. Entonces nosotros creo que estamos pidiendo a Nicaragua de que hable con las autoridades costarricenses para que nos permite el pase. Patrulla que no solamente quién lo llama o quién pide asistencia para disuadir un poco estas manifestaciones o esta llegada de Nicaragua aquí, ninguna autoridad nicaragüense sale de la cara ni a decirle que regresen mañana ni nada. Y ellos simplemente van allá como a una súplica para efecto de ver si alguien le dice vamos con ustedes mismos o vamos a mandar algún mensajero con ustedes. De manera simultánea, la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, ARENA, junto a otros migrantes nicaragüenses, solicitaron ayuda a las Naciones Unidas para que le soliciten al paso a Costa Rica. Entonces porque en realidad ya muchos lo hemos comido hasta la plata del pasaje, lo hemos desajustado, lo de la prueba. Hemos andado en las calles, hemos ido a los derechos humanos. ¿Dónde no hemos ido aquí a migración? Y como te digo, por parte de Panamá ellos nos ayudaron, pero dice que tiene que ser el gobierno de Nicaragua el que nos ayude en esto como nicaragüenses. Pero desgraciadamente no tenemos ningún apoyo de Nicaragua. Hay gente que ya están durmiendo en aceras, gente que andan pidiendo comiendo, pidiendo la comida, así que te regalan así, verdad, entre los mismos nicaragüenses que una libreta de arroz, que huevitos, cosas así. Bueno, hay muchas que están pasando mucha hambre. Hay personas que se han ido hasta ilegal para Nicaragua y las han detenido en Costa Rica y la regresan para Panamá otra vez. No se comprometen en nada porque dicen ellos que cuando son situaciones humanas o lo que sea, ellos intervienen y buscan la forma de que les den la facilidad de pasar. Pero cuando son decisiones gubernamentales o tajantes de un país, por el que oye razón, entonces la situación se pone un poquito más complicada. Que eso es lo que él va a averiguar realmente en base a qué fue la decisión y todo esto para ellos intervenir y solicitar el cruce. Definitivamente no dio ningún tipo de esperanza porque él dice que hay cosas que ellos han solicitado que al día o al otro día se le da solución, pues hay otras cosas que han solicitado que lleva 15, 20 días y hasta un mes para esperar la respuesta. El Servicio Nacional de Migración de Panamá y la Defensoría del Pueblo de Panamá han brindado apoyo a estos migrantes nicaragüenses varados. Pero el consulado de Nicaragua en el país canalero aún no oficializa su ayuda. Mientras tanto, Costa Rica afirma que su frontera podrían abrirla a partir del próximo 1 de febrero. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.